Yo quiero recordar, simplemente, que aquí no está en cuestionamiento quién, cómo y dónde. Aquí lo que estamos declarando es que existen víctimas. Existen víctimas de la población civil, existen víctimas de las Fuerzas Armadas, existen víctimas de las Fuerzas Policiales. Y lo único que se está haciendo es tratando de llegar a un texto que haga viable el cumplimiento de una ley dada durante el gobierno de Alan García. En la ley dada durante el gobierno de Alan García, se estableció, por ejemplo, que los huérfanos que habían tenido cinco o cuatro años al momento de que perdieron a su padre y a su madre en una hondanada terrorista, iban a tener derecho a la reparación. Y está puesto en la norma, tienen derecho. Pero ¿cuándo les pagamos la reparación según el proyecto de Alan García? A los 80 años. A los 80 años. Eso es lo que está diciendo, es lo que dicen. No, estamos hablando, si ustedes incorporan la propuesta, si ustedes hubieran atendido un poco la presentación del congresista John Reinaga, se habrían enterado que lo que se está haciendo es incorporar en este proyecto las correcciones para que las edades, para cumplir una interrupción y una interrupción. Continúe, Daniela Bugataz. No, estamos hablando de dos leyes. Esta es la del gobierno de Toledo. Hay una posterior. Por eso. Eso lo va a aclarar el congresista Otárola en el momento que le den uso de la parada. Yo simplemente quiero... Yo veo que aquí hay mucho apasionamiento. Aquí no se trata de una afrenta a las fuerzas armadas, ni una afrenta a las fuerzas policiales. No. Lo que se trata es de un reconocimiento de la nación, de que hay víctimas. La tragedia del terrorismo causó víctimas. Y esas víctimas tienen derecho a una reparación. Tanto de las fuerzas policiales, tanto de las fuerzas armadas. ¿Cómo? Pero si está... Por favor, lean. Por favor, lean la propuesta. Son fuerzas policiales... Congresista, con todo respeto. No habla de diálogo, por favor. Ok, le agradezco. Si leen la propuesta, se está resaltando fuerzas policiales, fuerzas armadas, personal civil, todos, no se trata acá de hacer una confrontación de la comisión de la verdad versus la no comisión de la verdad, que el ejército, que la policía... No se trata de eso. Se trata de un reconocimiento que el país tiene que cumplir. Y para poder cumplir con el tope que se fijó de 10 mil soles, que fue fijado también durante el gobierno del presidente Alan García, en el presupuesto que hemos aprobado todos los aquí presentes, bueno, con la salvedad de Fuerza 2011, que retiró su voto en el último momento, si no me equivoco en la cifra, se han puesto 170 millones, 140 millones en el presupuesto que hemos aprobado para ese fin. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es facilitar las cosas para que se pueda dar verdadero cumplimiento. Ya han pasado varios meses del año, no se puede ejecutar porque hay impedimentos. Es todo lo que se quiere hacer es corregir.